Hola, soy Maelia, soy de la Nación PON, vengo con mis hermanas de la Nación PON de distrito lado del territorio del norte, que habitan de la parte de Formosa hasta Chaco, hasta la ciudad de Rosario. Bueno, venimos a denunciar a este Estado racista que crea leyes pensadas y hechas para nosotras las comunidades sin ser consultadas dentro de nuestras comunidades y ni siquiera hechas por nosotros los habitantes de esta tierra como comunidades indígenas y naciones indígenas dentro del territorio argentino. Venimos a demandar también a este Estado racista por las violaciones que se han cometido dentro de nuestros territorios tanto atropellos policiales, desaparición forzada de personas. Ahora estamos con una hermana de la comunidad de Laguna Lainé, madre de Marcelino Olaire, un joven desaparecido en un hospital público de la ciudad de Formosa, que nunca se ha investigado ni ha llegado pronto a usted la denuncia. Estamos acá para acompañar a la hermana y también estamos acompañando el dolor de la hermana que ya va a tener cuatro años, que Marzanino no está y no se han dado respuesta. Y también está una madre que también pide justicia porque ha perdido a su hijo de 13 años, hace un año y un mes. Y el señor Ismael Ramírez, su nombre tenía 13 años, fue fusilado por la Policía Provincial de Roques Espeña Chaco, así que también venimos a pedir justicia y que su asesino sea encarcelado. Y así también le puedo contar muchas, pero muchas cosas más de todas nosotras las comunidades de la nación que pasan territorio, tanto en otras comunidades indígenas, el atropello policial es bastante monedad corriente, en otras comunidades no hay nadie que pueda frenar, por eso mismo nosotros hoy nos paramos acá a decir basta, a decir, señor ministro, siéntese con nosotros y acá nosotros le demos las demandas, denuncias y también propuestas, porque no solamente vinimos a adelantar, también vinimos a proponer como personas, como derechos, que nos corresponde desde el primer momento que ellos vinieron a quitarnos todo. Hoy, nosotras las mujeres, autoconvocadas indígenas de todo el territorio, nos paramos en día en este lugar y vamos a seguir resistiendo hasta que nos atiendan, hasta que nos den una novedad, hasta que nos puedan dar respuesta inmediatamente de todos los casos que venimos sosteniendo día a día y que venimos pasando con bastante dolor, como madres, como abuelas, como niñas, como jóvenes.